Tengo que hacer algo. Yo no puedo quedarme aquí con los brazos cruzados mientras Valeria estará en la cárcel. ¿Pero por qué tiene que ser ese tipo? Por favor, Luis Alfredo, cuídate ese carácter tan impulsivo tuyo. Casi lo mato. Si no me hubieran agarrado, lo mato. Me agarraron y el tiro se fue por otra parte. Mejor así, porque ya tenemos bastante con que Valeria esté detenida, ¿no? Pero, papá, ¿por qué nadie puede entender que solamente eliminando a Castañeda se van a acabar los problemas de Valeria? El único que tienen que entender aquí eres tú. Tú no tienes pruebas contra ese hombre. Te ciegas. Estás actuando como un niñito. Papá, ya, ya. No me regañes. Yo no vine aquí para que tú me regañes ni para que me digas todo lo que ya sé que me ibas a decir. ¿Qué quieres que haga entonces? Está bien, está bien, está bien. Iré a ver a Valeria, a Sara, llevaré a mi abogado y me pondré a la orden para lo que necesite. No, no, nada de eso. Quiero que me prestes tu pistola. ¿Qué? Quiero que me prestes tu pistola. Quiero ver si consigo a ese perro y acabo con esto de una buena vez. No me digas locura. Yo no te voy a dar ninguna pistola. Da igual. Entonces yo la poné. Pero, como, cometa, es una locura. Alfredo, ¿qué vas a hacer? ¡Cállese, señora, y no se meta en esto, que no es un problema! Está la puerta cerrada. No puede abrir. Tiene llave. Papá, dame la llave. Dame la llave, papá. Yo no voy a permitir que te conviertas en un asesino. ¡No voy a ser un asesino, papá! Si mato a ese imbécil, me voy a convertir en un héroe nacional. Por favor, Luis Alfredo, tú no puedes matar a Leonardo Castañeda. Entiéndelo. Pero, ¿por ahora qué le pasa? Me voy a decir también que él es su amante. Luis Alfredo. Luis Alfredo. Luis Alfredo. Hijo, espera. Luis Alfredo.